Hola queridos sumingueros, todos los juegos que van a ver hoy son una mierda. Ay, quería decirles que también me duele el ano. En los 90 hubo algunos que creían que las películas interactivas serían el futuro de los videojuegos. Pero con bajos presupuestos y pésimos actores, la mayoría de películas interactivas fueron tan malas que daban risa. O llanto, dependiendo de la gravedad. Prepárate para el top 5 de peores películas interactivas. ¡Sálvame, dice pirata pelotar! En Nightwrap debes proteger a 5 chicas en una pijamada. ¡De vampiros! Se parece algo a Five Nights at Freddy's, porque tienes que vigilar cámaras, pillar enemigos y capturarlos con trampas. ¡Vampiros, chicos, por favor, ayuda, usen las trampas! ¡Jajaja! 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 El aspecto boyerista más la patética actuación hace que quieras cerrar la puerta con cerrojo antes de jugar esta pobre excusa de juego. ¿Te gustan los cerebros? Roberta Williams' Fantasmagoria es una de las películas interactivas más memorables y casi decentes de todos los tiempos. No solo vendió bien, también tuvo su dosis de controversia por la violencia gráfica y temas sexuales. Y naturalmente, por ser película interactiva, contiene muchos momentos ridículos y mediocres. Es tan mala que es buena. El cuerpo de una mujer es una cosa hermosa, pero la cabeza es inútil. Tal vez los desarrolladores de Bikini Karate Babes quisieron hacer una versión más sexy de Mortal Kombat. Pero el resultado fue un pedazo de mierda. Las mecánicas son fatales y las luchadoras son aún peor. Parece que contrataron a cualquiera que llegara a la audición. Al parecer el juego fue un éxito porque tiene secuela. Ya sabes, no se puede discutir con el mal gusto. ¡Vuelve a tu cueva! ¡Vuelve a tu cueva! Una secretaria cae en otra dimensión y se convierte en una heroína sexy que debe salvar al planeta de un jefe maligno. Esto se repite tres veces y en tres dimensiones diferentes. Nada mal para tener mal gusto. También tienen las peores escenas de acción jamás hechas. También hay un par de escenas porno que empeoran aún más las cosas. ¡Rihanna! ¡Rihanna! ¡Estás bien! ¡Sí va! ¡Qué bien! ¡Estás muy guapa! ¡Y todas tus lantas deliciosas! ¡Qué rico patina! ¡Sí! 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 La película interactiva Soldier Boy se trata de criminales enviados al sudeste de Asia para rescatar a una hija millonaria. Suena bastante bien, ¿cierto? Y lo es si te gusta un mal trabajo de cámara y horrible actuación. ¡Adiós! El juego llega al punto más bajo cuando tienes que encontrar un condón en una taza de té para follar con una prostituta. ¿Dónde está? ¡Bueno, saluda! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Hola, papi! ¡Tengo algo para ti! Pero la mayor sorpresa se esconde en los créditos. Porque el director del juego es Darren Aronofsky. ¡Sí! El famoso director nominado al Oscar con Black Swan, The Wrestler, dirigió este pedazo de... ¡Mierda! Bueno, siempre hay una primera vez. ¡Qué vergüenza! ¡Gracias! ¡Esta puta es una espía! ¡Tengo mucho culo, ¿ok? ¡Adiós, papi! ¡Sabre, sango, rico, delicioso! ¡Tío! ¡Tío! ¡Los Illuminatis te han visto! Suscríbete a Summen Games Español. ¡Morirás en tres segundos! ¡Tú no tienes dinero! ¡El dinero no es todo en el dinero! ¡Estos son los juegos que decía mi madre! ¡Sando el diablo, mijo! ¡No los juegues! ¡Soy tan malo que cuando voy a comprar leche dice, ¡abra aquí! ¡Pero yo lo abro en mi casa! ¡Pero nada es tan maligno como Justin Gaber!